Música Claro, si tienes cada mapa de rotación ABC, es como que aparece los 3, digamos Me pica la chota, por la rascan ¿Quién es, boludo? El de, el de Modorgo Uh, el perro Te caes ahí, chota Está conmigo Un poco con lo que decía el perro acá, po Main perro Main perro No lo yo Uh, bueno No me lo necesito, po Me estaba convirtiendo en Itachi No lo que me lo voy a hacer Es el zombo Es el zombo Pero que mierdas es Ah, yo tomé el bebé y me lo saqué, boludo Pero, jajajajaja Jajaja que disco me hago duro como México en el mundial no vale no apretela ahí como un pelotudo ahi se van enero y te rajas eh no, lo tengo al pelacos me rajas en acá el pelaco está en chase no hay chances Venir, eh. ¡Rogón! Saltó lento, la puta. Como trolleo, boludo. Ah, no lleva. No, no, como me estoy reparando. Como trolleo ahí, boludo. ¿Anda mal el shift o qué onda? Va para allá, negro. ¿Te estás curando vos, negro? Bien, eh. Bien. Si no fue como... Espera. ¿Qué haces acá, boludo? ¿Qué? ¿Lo querés? ¿Qué? Bye. Ah, hay que reparar al otro lado ahora. Oh, la cae, 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 la cae. Dale, totes de mierda. Dale, eso juega mejor que el fan, ¿no? Sí. ¿Vera? El otro era un pati, 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 pati. ¿Hawks? ¿A los Hawks? A los Hawks. Igual antes era mejor, antes estaba re vicio, ahora no, ahora. Me re perdí. Ahí lo vas a sacar, eh. Me perdí la magia. Trae, trae, trae. ¿Qué haces que estás paseando? ¿Qué estás haciendo? Bueno, tengo al perro acá cerca, ¿ves? Ahí viene el perro acá. Ahí viene el perro acá. Te esconde el trole o por eso. Tiene cerca el perro. ¡Mmm! ¡Arri! ¡Cirate, Céssia! Ya se repararon de herir. Bueno, me encargo. Tengo residencia. Aparte... ...maldar. Antes que Jesse te mata, ¿no? Era rápido, ¿no? No, va a venir para acá. O no, o no, lo confié a mí, chaval. Viene, 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 viene. ¿Qué va a venir? Viene, viene. Viene, viene. No, me vio. Le clavé el de los 30 segundos. Bueno... ¿Lo podés sacar al negro? ¿No? No, no. Me campea. Sí. No, igual... ...el último día de al short de cambio. ¿Estás ahí campeando? Ya no. Para allá, le doy una vuelta más. Ahora, ahora, está, está, está. Ah, te voy. Ah, me pegó. Lo saco, lo saco Lo mejor para el final es el mango tiene Y lo mata, lo quiere matar Vuelo, vuelo Andante negro, andante para allá que hay un generador El día del mango es lo mejor para el final Ahora me curo y le saco No, 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 andá a repararme ¿Hay panes? Ah, ¿te comiste eso, bro? Oh, weee Que mierda, me pega con el M2 Ah, lo venía haciendo re bien ¿Está conmigo? Ah, no, está conmigo ¿Lo podés sacar, amigo? Está en la otra punta, bro Está en la otra punta y no tiene cuello, boledo Yo voy al sur ¿Estás al lado mío? Está conmigo Lo mejor para el final, lo dije, boledo Si, lo tiran al mango O sea, que a mí me quedo, me pega con el M2, boledo ¿Cómo sabes que estoy acá, boledo? ¿Cómo sabes que estoy acá? Por la cura solamente Ahí voy No hay chance Te ha ido hasta el tiempo Te quiere encerrar este Tengo el shaggy De otro lado Tampino un poco para recuperar el sprint Tiene Lo trabo ¿Dónde está el negro que estaba acá? Por el lado del establo Otra vez la concha de la lora este es mogónico No, no, no Me hemento Me arrancó la cabeza Me hizo conchita Corá, corá, corá Me mostró su cara, me mostró su fan de dios Viene ¿Te piensas que me...? ¿Salí, boludo? No 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 Se fue para el estado, lo que creo Oh, ha usado un portal, boludo Oh, borre No, no lo he ¿Estás un minuto? Mira ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Se te empio acá Va, boludo, mira como el cojilador, boludo Se va de vuelta Ok Va a romper el tótem TP Y se va Aca 28 tokens, boludo Que mentiroso de mierda, boludo No, este es un mentiroso, boludo Te sigue, ¿no? Si Rata, boludo Si, si, dale La llave está viva, boludo Tiene 4 acá, el boludo Ya se vas a revisar ahí, boludo Imposible que tenga don rojo y lo empiece a usar ahora, ¿no? ¿La tiene ahí? No sé No, no Se te empio acá Se te empio recién ahora, cabandete yo No, se va para el shack, ¿eh? Va para el hendel estado Yo no te veía igual, ¿eh? Se vio Tremenda la visión que tiene el muchachito Se cae en medio un pedazo ahí, tata No 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 ¡Ahhh! ¿Qué pasa? El pelo de baboso Es increíble el orto que tiene, boludo. Me podría haber ido por el otro lado y me iré por el lado donde voy yo, boludo. Que locura, boludo. No, si este es un... Qué pesado, que es de 4K, ¿no? Sí, sí, boludo. A mí eso me embola, boludo. ¡Ahhh! ¡Echa pelota, boludo! No me arrastro, boludo. ¿Qué, lo tenés ahí? Sí, está acá. Lo raro es que, a ver... No, porque sabe bastante el chabón. No está ahí, ¿no? No, ahora no. Se fue para acá atrás y no lo vimos. No sé ni dónde está, no sé qué está haciendo. Ah, sacó el tote. Ahí se te piel estable, seguro. Tiene uno ahí atrás. No, ahora ya está. Viva la balda. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cuál estás reparando para saber? El que estás, oh. No, no, no. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Si, vino acá donde rompí el gen. Sabes que estoy acá. Más que ya, aburro. Réndate gen, ¿no? Si, o sea. Listo, se te ve acá. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va. Oh, mirá vos, boludo, no puede ser. Que tenga tanta mala suerte, boludo. Va a tepearse a donde estás vos. Justo donde estás vos. Que mala suerte que tengo, boludo. Para el lado que corra siempre viene, chabón. ¿Está listo? No. Por el acabo. No, tiró, tiró, tiró el palo. No, no, no. Este fue para el otro lado. ¡Corre, boludo! ¡Qué pesado que estás, boludo! ¡Colgá! ¡Poludo! ¡Vamos! ¡Poludo! ¡Vamos! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Viene acá el tarabón! ¡Jajajaja! ¡Y se la retira este tarabo! ¡Tiene que ser 4K! Bueno, llegá la meconcha de la lora, andá a esa gente, estoy en el establo, en la loma del orto, voy a doblar un pati porque no hay nada acá, pero bueno. No, ya ni queda palete, digo. Cuidado, 15 segundos y sale, pelá. No tengo adrenalina yo. No hay errores de cálculo, no hay aquí, 15 segundos. Oh, viene acá. Listo, listo, lo acabo. Lo siento que quedó, no lo he hecho. Para él no se dejé, boludo. Te vas a buscar, eh. Se va a tepear. Me arrastre y me muero, boludo. Ya me tiré re podrido. Qué partida más larga. Qué, te vayas a levantar? No, no, no. Ay, pudrí, boludo. Trampilla y tenés puertas, las dos cosas tenés. Listo, boludo, pesada alerta, boludo. Se la tengo complicada, boludo. A mí me da igual, boludo. Necesito que venga una vez acá. Lo vio de lejos va a parecer este, eh. Se la congeló. Ya tiene elenco a la puerta igual, eh. O no. Te vio la hueste ¿Loste vieron? Estaba bastante serio ¿Puedo decir que te busca allá? ¿Qué pasa? ¡Claro! ¡Casita! ¡Hijo de puta, boludo! Un poco más amanecemos acá, boludo ¿Qué tenés tu 4K? Te vas a rompe bolas, boludo Igual una ropa al día ¡Turú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!